Chicos Xavi, vos me viste jugar No un programa Vos me viste jugar cuando juegas seguido Ahora sumale que no juegas hace 5 meses Uy, eso... La historia se cuenta sola No ¡Pero que ha pasado! Sentirás el peor dolor ¡Pero que ha pasado! ¿Cómo voy caminando? ¡Ya es toda, wey! En 3 tengo gancho, espera Usted no aprende, ¿verdad? Atrás ¡En el nano, en el nano, en el nano! ¡Con honor! ¡Hasta el final! ¡¿Dónde está tu olor más...? De hecho, no me tenía que ir, boludo ¿Para qué va aquí? ¡No! ¡El cuándo anda mal! Te ayudo Yo no sé ni tepear, boludo Yo no compré No tepear ¡No compré! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Che, el circo Pu***, mi, estás reutilito Ahí te violinó, buen chabonda, un poquito Ahora sí viene el otroelfield Y ya el único boludo que se murió hasta ahora, que asco Así será felotudo mismo Él se traerá luego todo vos puto Hasta 5 esperaron, miren, llegan los 2 Por eso va a ser un gol El minion y me le tiro, ¿crees? Ah, si, muerde el cebo Buena Ay, no llegaste Uh, si llegaba una ¿Qué no va a llegar? Mira ese potencial ¿Cómo no le pegué la cuma esa? Ya pese a la puta ¿Por qué la cura, guap? Es especial ¿Por qué? Porque tengo miedo, bro El macho Me mata Me mago Bueno, pero voy a esperar a que esté con un toque más cerca, ¿no? ¡NOOOOOO! No se, no se, no se, no se Es como que te tiras con un macho antes Y de abajo abajo, ¿no? Y de acá también Tienes que iría a ver ¡Anda para atrás! ¡Anda para atrás! ¡Anda para atrás! ¡No! ¡Leo! ¡Anda para atrás! Sí, sí, creo que va Ya vi que se me iba a tirar con hambre a un torre Pues ya se había indicado No, tal y sí Va a estar a Momo, eh ¡A la verga, en la vida! Naaa, me he dinero Vamos a tirarle más Pensé que iba a atirar a alguien más Bueno, dejá de pegarme Y vamos a agarrarle a mi Fortune que está acá Aja, yo no he empezado Digo, mi Fortune era así No, ya dije, ¿qué me querés agarrar acá? Nooo, ni merga Ay, me metemos Me la asustó el CEDO ¡Epa! ¡Epa, quite el error! No Jajaja Vamo, vamo, vamo Janchi tiene R, bolu Sí, no la mate Está acá Uy, cuanto que se me ha pasado La puta Ay, me ha casado a Moombo Te da un toque, bolu Me encanta ¡Corre, perra, corre! Concha, abrazame que tengo miedo Me comió un torretazo por vos y casi me muevo Acá está ¿Qué atraparé, puto? Nunca me atraparás, puto ¿Estás seguro? Sí, malo Hijo de puto ¿Se mamo? ¿Qué? 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 ¿Quién es sur? No me reten Sí, toma Estoy buenísimo, boludo Ajá Eso es rabia Sí Mirálo en la y ... El amonl acordo ...Joder, pobre hombre, ¿Cómo habrá terminado ahí? ¡Qué agobio! bueno chico tengo 2 guardos, voy a poner por ahí este es lo que guardea ahi esta mira se quede de ese guardo no soy pajero, tiré todo palo gracias no y ese no salió gracias en mi cabeza estaba todo bien que era ulti y tiene ulti q los que arriba los amigos pedir no estan esperando ahí ah donde visto daño pato no viste estoy decepcionado por mi mismo una cosa tengo que hacer jajajajajaj que re cubo boludo una amistadicia se traba la lengua se dieron muertes la lengua Un sueño de trabajo Aparte de despediar a la de Seggs, ni la hice bien No, se comió el baiteo Dos R para matar el Pai, nice Voy a infertener hoy, apartamos la jeta Si al final la vamos a poner por la pelota de Seggs Dale Kamech, yo te tengo feo Pobre Seggs, siempre lo agarra a el Si no, yo tengo un nodo igual que el Lee ¿Por qué? ¿Por qué te enganchan hasta ahí? No acá, por ejemplo Porque es el lado que está, lo demás Qué verga Pisa, pisa, pisa ¡Pisa, pisa! ¡Pisa, pisa! ¡Pisa, pisa! ¿Por qué mi personaje fue para atrás? ¿Qué? EW, EW, te juro que cliqué para enfrente el Six y caminó para atrás ¿Me bubeó con la sombra o qué? ¿Con la bomba? Pero amigo, fue caminó para atrás Y mierda le pasó al Six, loco Después dice que tiene el flash en el flash No, mal, una bombita me tiró la... Rekia básico Ustedes saben que vamos a perder esta partida, ¿no? No, reganamos No lo sé, Rick Después, gente Imagina que estamos en otro tipo de fakers Si ganamos, esperamos no ser que él Venga, boludo Si tu amor ya no tengo manera de reír, no soy yo Vamos a morir todos juntos ahora No tengo salida, no tengo salida No tengo salida, no tengo salida Tira con flow Si quieren flow le vamos a dar Andamos con la fuerza como Leviathan Un estilo bueno, negame y me dicen el sultán Nigando, disparando, corte, rap, pa, pa, pa